¡Ey! 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 ¡Dime! ¡Tres, dos, uno! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Cállate la boca que ha empezado el show! ¡Esi soy yo! Estoy iniciando así Necesitan alguien como yo No, como tú, no mi hermano, alguien como tú Mejor soy yo, porque yo tengo más actitud ¿Por qué chucha gritas? Así no me empilo ¿Sabes que lo que has dicho? ¿Pudiste haberlo dicho tranquilo? ¿Por qué chucha grita? 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 Deja de criticar porquería Que tú sabes que yo batallo así Y así encuentro mi mejoría Y criticando con tu hipocresía Hay cosas que se transmiten hablando Y otras con energía Con energía, pero no con saliva Así que mejor anda allá, porquería Ya que yo tampoco te estoy escupiendo hoy en día Aunque si te escupo, yo sé que con lo mío Te bendeciría Te bendeciría A veces se sabe Yo puedo estudiar incluso para que tú hables Esta que te escupen y esta que te dicen las verdades Yo me pongo al lado así me evito un montón de enfermedades Un montón de enfermedades Porque nació un niño blanco Hagan caso a sus debilidades A sus debilidades Las personas trigueñas nacimos con más cualidades Si nacieron pa' que roben y de paso lo graben Tú si tienes comida Enfermedades Si tienes sida Y eso es culpa mía En su barrio proban En el mío hay ciclovía Como una porquería Y si vives como vives Eso ya no es culpa mía No es culpa mía Es culpa de mi familia Pero que hago así nacía Que tengas una buena vida es culpa de tu madre Pero no le echo la culpa a esa perra que tiene hipocresía Hipocresía De esa mierda bueno no hablamos A fin de cuentas a ti ya ni te contamos Tienen ciclovía si es que vemos por ahí vamos Acá tenemos bicicletas No las alquilamos Y bueno a mi mi bicicleta Pero todas sus mamas son capaces de devolverlo Por un precio de pasta No hay culpa que lo haga por eso se gasta Que se roban por eso tengo mi celular Abajo de la manga El blanquito lo mejor Habla bien con chatumadre Que yo soy hardcore Que voy a meter un cachetadón a lo mejor Y si vuelves a hablar así voy a hacer que cierren Villa El Salvador Villa El Salvador mejor cierra tu boca con chatumadre Con tu grito me causas dolor Yo también que lo caso Su celular bajo la manga y se nota más tu fondo que tu brazo Estupiendo hermano Espero que eso te dure tu Para que cierren yo hago Y mi viejo lo aperture Venga por el proceso Quiere ser hardcore hermano En serio quiere ser eso Cu 고co ¡Bueno! Estos deciden que paso la siguiente ronda A la cuenta de 3...2...1.... ¡Bravo! ¡Bravo!